hola chicos bienvenidos a los diarios de gordon hoy hoy voy a hablar de un libro que escribí hace seis años fue el primer libro que que había escrito y lo escribí en inglés este es el libro vale se llama the end is now again but this time we really mean it vale he escrito por douglas lee porque douglas lee pues os voy a contar mi historia este es un libro sobre mi vida vale es como una biografía de los primeros 20 años de mi vida porque 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 necesito escribir sobre mi vida qué vida tengo es mi vida es tan importante no quería escribir sobre la experiencia de ser de crecer en una religión fundamentalista vale y porque yo era un testigo de jehová pero no fue mi mi elección yo nací siendo un testigo de jehová nací en una familia de testigos y pasé 20 años siendo más o menos un sí un testigo la vida de ser un testigo de jehová es una vida muy dura muy dura por por ser una religión fundamentalista tú tienes que seguir las reglas las muchas muchas reglas de la iglesia hay gente que dice que es una secta pero da igual para mí fue la experiencia más horrible de mi vida fue una experiencia pero de de una de las peores la peor la peor digamos la peor experiencia de mi vida porque porque desde el principio yo sabía que no quería ser un testigo de jehová no me gustó no me gustó pero mi padre me llevaba a la iglesia y se llama el salón de del reino algo así y mi padre era y todavía es un anciano que es una persona muy importante en esa esa religión mi hermano también es un anciano y ellos tienen mucho poder y controlan como muchas religiones es es cuestión de controlar a la gente entonces tenía yo tenía 20 años los primeros 20 años de mi vida me me fueron muy difíciles después salí de la religión y pero salí mal yo estaba yo estaba enfermo mentalmente enfermo porque esa esa religión te no sé cómo te manipula te te manipula los pensamientos tu manera de pensar de vivir entonces durante de de salir hasta que tenía 30 años o más yo estaba totalmente flipado flipado y hacía cosas hacía cosas terribles sabes como yo estaba en plan auto destruirme y hacía y bueno no fue un periodo muy bonito de mi vida porque intentaba superar algo y no tenía las herramientas no tenía cómo superarlo no sabía cómo superarlo luego empecé a practicar y aprender la terapia y a través de esos cursos me me puse bien y ahora estoy totalmente bien pero ha tardado bastante tiempo en ponerme bien porque porque cuando tú vives de niño en una religión así te cambia el chip te pone programas en la mente y es mucho trabajo quitarte esos programas pero mucho trabajo a ver mucha gente no puede hacerlo entonces parte de mi trabajo ahora como terapeuta es ayudar a esa gente como todavía atrapada en 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 su forma de pensar que que es una mentira que es una tontería pero es un programa tan fuerte que no saben no saben salir de esa forma de pensar pues que hice una parte de mi recuperación fue escribir este libro y es un libro fuerte es un libro fuerte de 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 cómo vivía la hipocracia de la me río de la biblia y la verdad es que yo tengo yo tengo una fe muy fuerte yo creo en dios yo yo tengo mi fe personal pero no me gustan las religiones no me gustan controlan a la gente como esta entonces me río de la biblia y de de dios pero solamente me río de la idea que han creado sobre todo eso porque yo no creo que que sea así entonces si tú tienes una fe muy fuerte y formas parte de una religión lo siento mucho vale te respeto pero yo no me conformo con con las religiones simplemente supongo que por mi mi mala experiencia solamente bueno tardé cinco años en escribir ese libro y es un es un libro chistoso es me río intento hacer que la gente se ría de de la idea de 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 la religión organizada es es un súper buen bien escrito es un libro bien escrito no sé fue mi primer libro no creo que 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 sea como un best seller pero tiene partes muy muy graciosas muy graciosas de 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 cómo 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 es la vida y cómo es el grupo como son las tonterías de de una religión bueno entonces si yo era un testigo de jehová pero no lo soy ahora y intento ayudar a los ex testigos de jehová si tú tú eres un ex testigo de jehová háblame y te te ayudo vale hasta luego y